Mi amor ya un grito y todas las noches las paso, suspirando por tu amor. Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor. La, 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 la. Las lones de mi jardín, por eso se descoloran, los ojos de mi morena, lloran por el bien que adoran. Las goles de mi jardín, con el sol se descolora, los ojos de mi morena, lloran por el bien que adora. Más que quisiera, hacia el gobierno final, y todas las noches paso, suspirando por tu amor. Gracias.